Y ahora nos vamos hasta Tokio, ahí está Asier Elordwi, es un bitcaíno que hace unos años se marchó a Kuwait a iniciar una nueva etapa laboral, convertirse en el seleccionador nacional de karate de Kuwait. Lleva allí un tiempo, el principal objetivo era conseguir en noviembre alguna medalla en el Campeonato del Mundo, pero ese sueño y ese trabajo ha logrado algo más, estar en las Olimpiadas. Hola, soy Asier Elordwi, estamos ahora mismo en Tokio, en Nihonmacho, una ciudad que está a unos 350 kilómetros de Tokio, que es donde tenemos la vía olímpica para participar en los Juegos el día 6 de agosto exactamente, que es cuando nosotros lo haremos. Lo que para muchos la pandemia y el parón ha sido algo durísimo y una faena, para nosotros sí que ha sido duro, pero sin embargo nos ha dado la oportunidad que ahora vamos a estar aquí en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues antes era algo inimaginable, que de hecho no teníamos claro si era lo mejor para el karate, sino una vez llegados a este punto nos damos cuenta de que es algo importantísimo estar dentro de unos Juegos Olímpicos. Transformar un trabajo que ellos tenían en algo que yo tenía en mi cabeza, pues era prácticamente imposible. Sin embargo, con este año de regalo que yo les digo a ellos, pues nos ha permitido cambiar ciertas cosas que creo que han sido positivas para poder estar hoy aquí. Es una forma un poco más estricta, no estaba muy organizado, lo hemos hecho de forma realmente profesional. Llevamos dos años trabajando sin parar. El objetivo con el que realmente llego a Kuwait es una medalla en el Campeonato del Mundo, que se celebrará en noviembre, ya que Kuwait jamás ha conseguido una medalla en el Campeonato del Mundo. Por lo tanto, ese era el objetivo principal. Como decía, el estar en los Juegos Olímpicos era imposible y aquí estamos, así que por qué no soñar con una medalla y por qué no soñar también con conseguir una medalla en el Campeonato del Mundo de Dubái en noviembre. Ellos, sin ser realmente profesionales, porque en karate es difícil a nivel económico ser profesional, si no eres un entrenador, pues estás fuera de tu país, como es el caso, pues es muy difícil y sin embargo ellos dedican todo su tiempo solo a esto. Es verdad que en Kuwait es más fácil permitirse. Es verdad que vivir fuera de casa en un país tan diferente al nuestro no es sencillo. No es sencillo, sentamos toda la familia y no es sencillo. Pero tanto el objetivo como lo que me une al equipo que tengo aquí es muy grande. Así que, bueno, ya lo veremos. Ya veremos lo que pasa. Gracias.